Espero que mis vecinos no estén para que no me escuchen delirar, ¿sabes? Hola, hola. Empecemos con esta vaina que la verdad se me hace bastante larga. Haré sobre todo lo añadido en la 0.18 y la 0.19, poniendo en esta esquina a qué versión pertenece y en esta otra el nombre, para no confundirnos. E iré de más interesante a menos interesante en mi opinión. Locaciones. Arena. De combate. Supongo. Es donde se continuará la historia en un principio de la ruta de Tentén, Seira, el nuevo personaje y de quizá la esposa de este güey. Te puso ojos de cógeme. No hay mucho realmente, se encuentra en esta zona por si quieres investigar por tu cuenta, pero debes conocer el jutsu de transformación. Llevar dinero. Mucho dinero. Lo más caro sale en 100.000 y lo más barato en 10.000. Y además recuerda hablar con los luchadores, ellos no se ponen mamones. Pero no hay nada, realmente nada. No hay manera de rescatar a Tentén por el momento, entonces esos 100.000 que te gastas, no, no valen la pena, créeme. Eventos. Evento con Samui en la casa de invitados. Similar al de Kurotsuchi y Mei, simplemente debemos ir de noche y darle click a esta otra puerta. La escena es automática y repito lo que dije con Amaya. Toda la que si a todo tu tu pa 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 pa. Bro pa'lante carnal. Evento con Tsunade. Como dice en este video, necesitas acercar la ruta de los enamorados, hacer los 3 ramens o 2 si desactivas el contenido de Futa. Además haber entregado la flor fuchsia a Sakura. Al mimir y salir de tu casa, caes en las c*** de Tsunade. Comedia. Ya de resto del juego te lo dice aquí. Lo nuevo está bien, arriesgate y cálale a todo. Nomás recuerda tener dinero, ocupas como 4 mil para una cena. Ta, ta perra la inflación, güey. Pero sí, está chida. Múltiples eventos de Sakura en la ruta del exhibicionismo. Y no, no cabía todo eso en la pantalla. En la 0.18 añadieron con Sakura la sección de entrenamiento, similares a los de Inno. Disponible en cualquier ruta, pero no había nada. En la última versión agregaron el de la cosa esta disponible en la tienda de Tentén, teniendo que comprarlo para poder usarlo. Y solo es una imagen. Además se pone de mal humor. Pinche cena c***. Luego el del vibrador a control remoto, que necesitas comprar las dos cosas para poder usarlo. Y una vez hecho el primero. A partir de aquí te lleva muy de la manita, todo se hace en una vez tengas hecho el anterior, entonces no creo que sea necesario que lo explique. Evento con Hinata. Iniza automáticamente después del día 60. Al dormir, Naruto nos despertará diciendo que el Hokage quiere hablar con nosotros y prácticamente de aquí todo es automático. Hay un total de 4 escenas y 2 de estas son evitables. ¿Y por qué querríamos evitarlo? Pues porque esto simbolo con una banda de ladronzuelos y un viejito mañoso. En la primera pierdes todo tu dinero y en la segunda puedes perder el objetivo de la misión, pero al mismo tiempo parece que no. Y también aparentemente será fundamental para la ruta de Hinata, eventualmente supongo. Ahora mismo no ocurre nada, pero eso, avisar. Evento con Tentén. En la arena podemos ver, entre infinitas comillas, un combate contra Seira y luego un striptease, que básicamente es verla en pelotas. También podemos pagar para que nadie la vea si ya la habías comprado, que he dicho en voz alta suena bastante mal. No es mucho, pero bueno, no es mucho. Evento con los clones. Añadieron la triple mamada de Ino, Hinata y Sakura, que es exactamente la misma que encontramos en el tercer ramen dayame. Simplemente invoca a los tres clones, no importa el orden y podrás acceder al grupo mamada. Grupo mam... 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 mamada. Ay, güey. Y ya, es todo. Se puede controlar al contrario que la alucinación, así que supongo que está bastante bien. Evento con Karim. Ese pendejo pensó que avanzará en la historia principal. Ja, 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 ja. El pendejo. El pendejo. Simplemente es que de forma aleatoria, si entramos a la base de Orochimaru de noche, encontraremos a Karim dormida. ¿De frente? ¿Y de espaldas? Ah, solo tengo algo que decir. Y eso es... Extras. Redibujar una Samui. No hay mucho que decir, a mí... Eh, está bien. Ino. Añadieron un nuevo entrenamiento con Ino. Este es el último en obtenerse, una vez tengas todos los anteriores. Puede pasar de varias maneras. O vas al campo de entrenamiento e Ino simplemente no está, o dejando que pasen los días. En ambos casos nos saldrá un mensaje aquí al despertar. Nueve evento con Ino desbloqueado. ¿A qué se obtienen estas? Bueno, es una paja con las patas y otra poniendo la chorra entre sus muslos. Por el contexto parece que es el último entrenamiento cronológicamente hablando, ya que se supone ocurre después de los entrenamientos de piernas. Eso es donde pedimos que se levante la falda porque quieres comprobar si dejó de hacerlos. Eh, me imagino que tendrá algún otro requisito, pero no me gustó. Hablando de Ino, redibujaron dos de sus escenas, que en principio son la misma, la de Por el Chiclos es más sabroso tanto en su versión normal y la de clones. Mejoraron la animación de la escena de Mei, y además agregaron una variante a la pose. Se llama mi... felicitación. Está bien. Modificaron la galería, en ambas versiones. En la 0.18 tenía un diseño donde se repartían mejor las escenas dependiendo a qué personaje salía, y en la 0.19 un botón para ver la escena completa a partir de una imagen que selecciones. Está bastante chingón la verdad. Buffearon el cheto del dinero. Ahora te da mil en lugar de cien, lo cual tiene sentido porque ahora parece que tendremos un gasto de cien mil de río, que equivale según mis cálculos a... Eeeh... 1053 días de puro trabajo duro, con todos tus clones añadidos. ¡Qué mamada! Modificaron condiciones en determinados eventos. Por ejemplo, ahora necesitamos entrenar con Sakura seis veces en lugar de cinco. Y ahora viene el momento en el que Osaka se queja de cualquier mamada, yeeey... Eeeh... Mira, tenía una conclusión hecha respecto a la 0.18, pero esta actualización básicamente me hizo reafirmar lo que yo ya pensaba. Es un momento en mi humilde opinión, cuéntame la tuya, no tengo pedos con eso. Pero la cuestión, que no me gustaría llamarlo problema, simplemente es un asunto, que curioso que le veo, y ahora es el cómo está repartido el contenido. Hay cada vez más personajes, y si bien eso suena muy bien, debemos tener en cuenta que más personajes significa menos contenido potencial en cada actualización, ya que se necesita agregar contenido constante de distintas chicas. A pura memoria, sé que desde la 0.12 no se agregaba nada de Tsunade. Karin, en la 0.13 lo que obtuvimos fue esto, y además en aquella ocasión solo nos puso nuestra puta madre en la ruta de Tentén. Y en la 0.15 obtuvimos un evento que no concluye, además que solo tiene dos escenas donde se cae, y una en donde la puedes besar, pero es que no hay nada, o sea... Además se convirtió en un dolor de la zona escrotal para mí, porque cada tanto llegaba alguien a preguntarme, y era complicado decirle, pues mira carnal, desde hace más de un año no hay actualizaciones, no se puede hacer nada en dicho evento, está bien culero, lo sé, pero qué quieres que haga. Puta moto, chingas a toda tu madre. Y, ¿qué coño hago? O sea, no sé, es un evento que no concluye, y que no ha concluido, y que, ¿cuándo putas va a concluir, carajo? No sé, y ahora tenemos aparte a Kurotsuchi, a Mei, a Samui, a Temari, a Seira, las hermanas de Amaya, a Akemi y Natsuko, está Karui, nomás nos dijo, ay sí, sí, me gustaste, ay sí, se fue ya a chingar a su madre, ya nada, nada, nada. Tu vecina Aki, que nomás se los echamos encima ya ni sus luces, eso sin contar personajes con quienes probablemente tengamos algo, pero quizás sí, quizás no, como Shizune, Nayame, Irene, además tenemos a Vilma y a mi casa, de las que me imagino ya no van a meter nada, pero puta madre, se me ocurre que con tantos personajes lo que podrían hacer sería repartir entre actualizaciones, tipo, la dividimos entre 4 actualizaciones, la 0.20 enfocada a Tenten, porque sí, creo que ya nos regresen a Tenten, la 21 a Ino, la 22 a Hinata y la 23 a Sakura, ¿no? Y así vas repitiendo, y pues obviamente entre cada una vas metiendo de personajes secundarios, ¿no? No, pues que en la de Tenten vayan a meter cosas con Temari y con Karin, por ejemplo, y en la de Ino metan cosas de Tsunade y a lo mejor de Amaya, por ejemplo, y así se lo pueden ir llevando y añaden contenido al resto para que los personajes no se sientan abandonados con el paso del tiempo. ¿Y qué tenemos en la 0.19? Un evento con Hinata que francamente tampoco es muy bueno y que por ahora no desemboca en nada, en nada, hasta que no añada nada con el pinche padre racista de Hinata, el evento podría perfectamente no existir y no nos daríamos ni cuenta. Y bueno, el de Sakura, pues supongo que fue una ruta tan abandonada tanto tiempo que ya le hacía falta, pero es que solo dos cosas, carajo. Pero, mira, no me quejo tanto por eso, o sea, la neta, va a sonar muy mamón, pero la historia sí me gusta y me caería fatal que no se complete por X o por Y razón. Supongo que el que no termine el juego es buena señal de que tendremos Kate para un rato, pero tenemos la arena, la ruta de Amaya, Tsunade, la que acaba de pasar con Hinata y quizá rompa la relación con Naruto, o quizá no, la historia principal de la que no tenemos ni putísima idea. Karina es parte de la ruta principal, ¿sabes cuánto tiempo tenemos que no actualizan la historia principal? Desde la 0.15, yo subía videos de esa versión desde el 21 de mayo del año pasado, y estoy seguro que muchísima gente ni sabe que Tsunade existe, mira esta encuesta, está abandonadísima, lo cual me sabe fatal, no quiero sonar hater, mamón o algo, la 0.18 la verdad sí me gustó y si bien la 19 no, fue por otras cuestiones, pero me imagino que simplemente es porque la sentí muy mal distribuida, porque, o sea, nos dan eventos que empiezan y terminan como el de Hinata, y nos dan eventos como el de Tenten que empiezan y, pues, chinga tu madre, wey, se quedan y ya, mamaste, ya, ¿qué quieres, wey? ¿Que te la regresemos? No, y bueno, eso, ojalá sigan la ruta de Tsunade, nos regresen a Tenten, hagan algo con Temari o con Karin, me imagino que será algo de eso en la 0.20, estoy emocionado, la próxima imagino que meterán poquito en varias cuestiones, o meterán mucho de una sola vez, pero, bueno, de cualquier forma espero que sea buena y que no regresen a Tenten, pero bueno, te hablo Dusako y pues nada, hasta otra, chao. Y no, at- No puedo eructar, carajo. Ahora en lugar de dar mil, te da cien. No, qué pendejada estoy diciendo. Ahora en lugar de mil, no, aah.